¿Qué nos fabrica alternativas más fuertes, seguras e inteligentes a las tecnologías tradicionales de impermeabilización y techado? Nos hemos convertido en un proveedor de referencia para muchas de las organizaciones industriales e internacionales más reconocidas del mundo. ¿Qué queremos decir con más fuerte, más seguro y más inteligente? Nuestras tecnologías están diseñadas con flexibilidad y durabilidad de grado industrial, haciéndolas más fuertes que los productos convencionales. Tienen las clasificaciones más altas de resistencia al fuego, granizo, químico y tráfico peatural, lo que nos hace ideales para techos que sufren de abuso. Nuestros productos son más seguros porque no son tóxicos, no son inflamables y no contienen COV, ni químicos. Nuestros sistemas de techo son antideslazantes. La seguridad para nosotros siempre es una prioridad. Nuestras soluciones de restauración y recuperación son innovadoras y sensatas, evitando las molestosas y costosas reparaciones, los desperdicios, evitando además las uniones y la instalación de miles de tornillos creando nuevos puntos de liqueo. La tecnología de fraude instantánea de Tritón reduce los tiempos de trabajo en la obra, atrasos por el clima, los costos por labor o mano de obra. Nuestro sistema de techos es de fácil reparación y renovación, además de ser sustentable por generaciones, evitando así rupturas improvistas y los gastos de las operaciones de las facilidades. Los techos de las instalaciones industriales e institucionales necesitan materiales más fuertes y seguros con un enfoque inteligente. Tritón está aquí para satisfacer esas necesidades.